Me paso día y noche pensando siempre en ti Quisiera devorarte, te quiero junto a mi Es que no te falta nada No se ni que me ocurre, te muestras en mi mente Y por mas que te tenga nunca es suficiente Tu olor a mi me agrada Si eres dulce otras veces picante Nunca encontre algo que tanto a mi me encante Siempre comerte para mi será excitante Le pido a Dios que tu nunca me faltes La putica nomas yo siempre te decía Mas no era capaz, no podía aunque quería Siempre crocante con gran alcahuetería Te devoraba entera y lo hago todavía Eres perfecta y por siempre amada Nunca me faltes querida empanada Eres perfecta y por siempre amada Nunca me faltes querida empanada Y es que para amarte no necesito razón Pues en mi siempre causas una linda sensación Al estomago no vas y no siempre al corazón Tu me curas el hambre y también la depresión Tu siempre a mi una sonrisa provocas Ya no uso chapstick, llevo tu grasa en mi boca Te lleno de salsas con una ansiedad loca Por favor ven pronto pues mi paladar te invoca El tamaño no importa me dicen por compasión Mas yo a ti te lo repito con profunda convicción Seas pequeño o grande siempre eres la sensación Hoy a ti te dedico esa linda canción Eres perfecta y por siempre amada Nunca me faltes querida empanada Eres perfecta y por siempre amada Nunca me faltes querida empanada Eres un pecado dice la nutricionista Pecaré con gusto pues tu siempre me conquistas Tu eres grandiosa y perdona que te insista De ti empanada quiero ser especialista De arroz, de carne o papa, para mi siempre eres papa Tu sabor a mi me atrapa, sobre todo si dañapa El aceite está chorreando, tu me vas enamorando Ay mi empanada yo aquí te estoy esperando No eres elitista, tienes pa' todos los gustos Hay empanadas pequeñas y más grandes pa' robustos Siempre te veré sexy, no importa como poses Tu viniste al mundo a ser manjar de los dioses Me paso día y noche pensando siempre en ti Quisiera devorarte, te quiero junto a mi No sé ni que me ocurre, siempre estás en mi mente Y por más que te tenga nunca es suficiente Eres perfecta y por siempre amada Nunca me faltes querida empanada Eres perfecta y por siempre amada Nunca me faltes querida empanada Eres perfecta y por siempre amada Nunca me faltes querida empanada Nunca me faltes querida empanada Eres perfecta y por siempre amada Nunca me faltes querida empanada Eres perfecta y por siempre amada Nunca me faltes querida empanada Eres perfecta y por siempre amada Nunca me faltes querida empanada Eres perfecta y por siempre amada